Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo.